hey muy buenas a todos chicos como están sean bienvenidos de vuelta al canal mi nombre es lunch y les doy la bienvenida de vuelta a un nuevo episodio de review de mods ya saben esta sería el canal en la cual nos tomamos a la tarea de revisar los mods más populares de la semana así como los de toda la historia para que tengan algo interesante que elegir algo nuevo que agregar a su juego y de esa manera mejorar su experiencia vale es decir que el día de hoy estamos entrando en carnavales o bueno ya son los carnavales de mi ciudad mi país a lo cual me da un poco de curiosidad muchachos qué festividades especiales tienen en sus países por estas épocas si es que hay alguna claro si no pues no pasa nada vale habiendo dicho todo eso como siempre me gustaría recordarles que los mods se separan en vanilla friendly y en no vanilla friendly reseparados por el color claro y poco más vale otro anuncio especial es que como ya algunos sabrán se me ha otorgado el derecho de tener mi código de creador de la epic store así que sería mucha ayuda si van a hacer alguna compra ya sea en la epic store en fortnite con rocket click colocar el código de creador launch y que me ayudará demasiado y se los agradecería de corazón habiendo dicho eso colóquese cómodos espero que si están comiendo algún delicioso alimento tengan un buen provechito y también que si están teniendo un mal día espero sacarles una sonrisita y sin más nada que decir empezamos como primer mod del día muchachos esto vamos a empezar algo fuerte vale he tenido un mod de respites pero creo que es un arte muy único y además de que no solamente agregan respite como tal de ítems sino también de costumes y del menú en este caso tenemos toasters respites como se pueden estar dando cuenta en pantalla muchachos estos aspectos de ítems hiper realistas me encantan no sé tiene un arte por así es que la expresión es un poco diferente o difiera como sería normalmente porque realmente sólo se puede decir en inglés pero es increíble en pocas palabras también las transformaciones que proporcionan algunos ítems mi favorita es la de text son maravillosas y por si fuera poco agrega también un cambio al menú el menú que también a veces nos gustaría tener personajes diferentes o algunas apariencias diferentes a la hora de elegir nuestros personajes vean este es un mod que dicen por ahí todo en uno que me ha encantado por esa razón se los traigo a ustedes como recomendación del día de hoy vale muchachos como segundo mod del día tenemos flowy over lucky así es muchachos en este caso tal cual su nombre lo dice y para los amantes de obviamente under 12 estoy seguro de que este mod les va a encantar tenemos a flow y reemplazando a lo que sería el maravilloso lucky que a decir verdad siendo completamente sinceros es una reemplazada muy muy buena adicionalmente a eso también reemplaza al pequeño lucky al blockys horns y también reemplaza la versión de delirium de loki eso es una cosa muy bien hecha y que me ha encantado estoy seguro que ustedes también lo van a disfrutar tanto como yo en nuestro tercer bot del día muchachos tenemos un mod de música hace tiempo no traíamos un mod de música pero este en particular me ha encantado se llama living in my fate music este mod se encarga de reemplazar la música de la batalla contra dotma con una rola hiper épica que me recuerda a los juegos de antaño me recuerda bastante a los castelvanias de la snes porque tiene un toque retro tiene un toque de órgano o sea órgano del instrumento musical tiene un toque por así decirlo siniestro que queda bastante bien les intentaría colocar un fragmento pero tengo bastante miedo de que me puedan meter un strike así que bueno más o menos les habré dejado un fragmento de 4 o 5 segundos por ahí vale así que nada gente si lo quieren escuchar por completo vayan a ver lo que estoy seguro que les va a fascinar como nuestro cuarto mod del día muchachos tenemos new biblically accurate angels este mod me recuerda a uno el cual hicimos una review hace tiempo de hecho está inspirado en ese mod pero tal cual su creador lo dijo como el anterior está un poquito bastante olvidado por su creador no se actualiza desde hace dos años él ha decidido tomar la idea reestructurar la y mejorarla y por probablemente la silla mejorando por lo que he leído así que está bastante bastante increíble reemplazando los ángeles por lo que realmente deberían ser según la biblia en este caso creo que esos son los querubines está fascinante a mí me encanta no me encanta cómo están las animaciones realizadas y estoy seguro de que va a ser unos trabajos mejores en el futuro vale así que vale la pena echarle un ojito y bueno llegando a este punto del directo es bueno el directo no del vídeo y con bueno por así decirlo como quinto mod del día tenemos el una razón por la cual este este review tiene un valor de más de 50 mil dólares no mentiras como creen tenemos point of view 50.000 dólares o lo que sería bueno un mame a lo que ha pasado últimamente con un youtuber llamado bird lace el cual ha pagado 50 mil dólares por una animación no muy no 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 muy no muy sanita con un personaje fascinante de has been hotel una serie que se ha estrenado hace poco en amazon prime pero que lleva hace mucho tiempo por internet creo que aproximadamente unos cuatro años según mi investigación y bueno es una cosa bien loca no es una cosa bien loca como se ha vuelto popular el tema y como le han hecho mames en todo tipo de lados es por esa razón que lo he traído porque además me parece divertido tiene sentido porque me he visto la animación obviamente para instruirme y si tiene sentido que reemplace a lo que sería dar quizá así que está bastante genial como nuestro sexto mod del día muchachos y empezando una serie de colecciones porque este modo bueno este modo hace parte de una familia que vamos a traer por completo el día de hoy para que ustedes sepan que les gustará más y que le gustará menos en este caso empezamos con el mod de colecciones de colecciones parte la maldición maldita o de cruz co dección este mod muchachos se encarga de agregar dos trinquets tres ítems activos tres es pasivos y algo que se llama un sacrilegio sin fin a lo que sería nuestra partida vale es una colección de mods temáticos que tiene que ver bastante con diferentes cosas en este caso con las cosas malditas he admitir que me gusta bastante la temática bueno entre todas las colecciones que les voy a mostrar el día de hoy esta es una de mis favoritas así que vale la pena que le echen un ojo porque realmente está increíble a mi parecer creo que este está haciendo un poquito alusión a todos los bueno a los enemigos que nos llegamos a encontrar por guiena más que todo porque los ítems y son bastante parecidos y están increíbles vale chicos en una recomendación totalmente recomendada guau vaya que la redundancia como nuestro séptimo mod del día y como segundo mod coleccionable el día de hoy tenemos de quarry colección al igual que la anterior se encarga de agregar varias cosas en específico dos trinquets dos ítems activos ocho pasivos y dos de ellos van a ser familiares vale adicionalmente a eso hay que hablar de que bueno este mod ya no tiene su inspiración en guiena pero al contrario por lo que sería de bueno de las minas las minas de al pack todos los modos están un poquito relacionados son un poco más explosivos obviamente porque en las minas hacen bastante alusiones al tema de las explosiones y está bastante impresionante la verdad me gusta lo bien conseguido que está y estoy seguro de que lo van a disfrutar sin embargo no es de mis favoritos el admitir porque bueno bueno todos son geniales y todos agregan lo suyo pero hay favoritos entre favoritos vale así pero igualmente es recomendado para todos ustedes como nuestro octavo mod del día muchachos tenemos nada más y nada menos que decir watch colección esta es la siguiente colección o lo que sería la colección de no sabría cómo explicarlo vale pero bueno al igual que el anterior se encarga de varias cosas en este caso un nuevo trinket 1 un nuevo ítem activo 6 pasivos un nuevo pick up que es un modificador entre comillas y una nueva carta vale en este caso y con estos mods encima muchachos vamos a tener más que todo un paquete de ítems alusionados en don por lo que sería el primer nivel del al pat en este caso son son ítems más mojaditos ítems más caquillas y con cosas bastante diferentes pero cada vez tienen bastante sentido y que estoy seguro de que bueno para ahora me gusta bastante el tema de las colecciones porque están inspirados en ciertas secciones del juego y mismamente en esas secciones es donde te vas a poder encontrar los ítems así que me parece maravilloso vale esta no está poco de mis favoritas pero igualmente está bastante genial y por esa razón se los recomiendo como noveno mod del día muchachos tenemos de colin colección o lo que sería la colección de oro este admitir que si es uno de mis favoritos porque está inspirado en el keeper en lo que sería el modo grid en el dinero saben que mi tainted favorito es el tainted keeper para el que no lo conozca y bueno al igual que los anteriores aunque éste agrega un poco más de cosas tienen 9 un nuevos 4 trinket 5 ítems activo 11 pasivos 3 pickups una nueva slot machine y placer eterno no sé qué significa eso pero el mod lo agrega y yo lo digo vale bueno como bien su nombre lo dice tendremos muchos ítems de mecánicas del mejor puro estilo de grid mode entre ellos por ejemplo podremos espamear las típicas monedas explosivas o de llaves que espamea ultra grid adicionalmente a eso he de admitir que no lo he dicho pero lo tengo que decir ahora todos los mod de colecciones tienen muy buenas energías con deseo y más y mod y con muchos otros así que no se preocupen son muy compatibles vale y estoy más que seguro de que lo van a disfrutar tanto como yo como nuestro décimo bot del día muchachos tenemos la última colección del día de hoy y la que a mi parecer me parece la más bonita o la más divertida en este caso tenemos de toy bots colección a lo que sería la colección de juguetes el cual se agrega un ítem activo 8 pasivos y por lo que sí dice entretenimiento sin fin tal cual como su nombre lo indica vamos a tener en este caso una expansión pero a que no adivinan de dónde de las salas de isaac estas salas de isaac ya saben dónde aparece la cama y la alfombra que puedes reventar con una bombita para poder conseguir cosas muy especiales como coroll space o el pasaje a la siguiente sala agrega unos muchos muy 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 increíbles unos ítems que a mi parecer me parece que me va bueno valga la redundancia parecer me parece para agregar mucho la porque los efectos que agrega son muy bonitos y además de que son muy geniales me encantan o sea más que todo estaba enamorado de las animaciones de este modo en particular y estoy seguro que ustedes les va a encantar tanto como a mí así que nada muchachos si les ha gustado ya saben descarguen celo y pruébenlo por ustedes mismos vale como nuestro onceavos del día onceavo lonchi así es hoy nos vamos bastante arriba con las cosas en este caso tenemos e e e se creyeron que era la última colección no para nada ahora sí que en sí tenemos la verdadera favorita de roten colección de roten colección ya creo que como su nombre lo indica la colección podrida tenemos la expansión de ítems para de courts o lo que sería obviamente la parte final del alpat lo que reemplaza de won y bueno en este modo vamos a tener nada más y nada menos que un nuevo y trinket activos siete pasivos siete ítems pasivos perdón de los cuales tres son familiares y por lo que sería una gran diversión desagradable me gusta porque tiene que ver bastante con la temática creo que de los mods que están inspirados realmente en lo que sería la temática de su sala este es el que más inspirado está y me parece muy divertido la verdad por esa razón se los he traído muchachos son seis mods de colecciones las seis están aquí ustedes me podrán decir en los comentarios cuál de todas estas es su colección favorita o si todas les parecen tan geniales que se las descargarían todas vale así que nada una gran recomendación para todos ustedes y como doceavo mod del día y como la joyita de este vídeo y una recomendación muy reciente que ha sido implementada en mi serie de mods tenemos el ipc community mod vale el ipc community mod muchachos se encarga de agregar miles de cosas es un mod creado por la comunidad para la comunidad y en general que tiene que ver mucho con la comunidad vale empieza agregando un nuevo personaje llamado moses o moisés creo que realmente debería llamarse bueno no sé quizás simplemente sea más de 90 ítems más de 50 trinkets más de 70 enemigos 2500 habitaciones muchos secretos y easter eggs que de hecho me tocó uno en el capítulo del viernes y por lo menos 10% menos de caca no sé qué se quiere referir a eso el creador del mod pero está increíble es los ítems son maravillosos las mecánicas aún más increíbles y los secretos inesperados que pueden pasar de la nada son lo más fascinante sin duda estoy seguro de que si se lo descargan van a tener horas y horas y horas de nuevo contenido por descubrir y por disfrutar a decir verdad me parece muy increíble y estoy mil por ciento seguro de que este mod se va a convertir en uno de sus favoritos y que nunca van a querer dejar atrás vale así que nada completamente recomendado y bueno muchachos eso ha sido todo por la review de hoy espero que hayan disfrutado del vídeo ya saben que es así pincherle pinchenle al me gusta por favor suscribiros si no lo están compartan con sus amigos para que nuestra pequeña comunidad siga creciendo y comenten todas sus ideas es que no me acordaba que no había dicho ya saben que siempre los estoy leyendo aunque a veces me demoro un poquito en responderme disculpo saben que a veces yo soy bastante ocupado y solamente me da tiempo para un vídeo y subirlo pero no se preocupen que siempre los leo vale así que sin más nada que decir chau chau lonchi fuera